Aguirre le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar a Aguirre, adentro gol, 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 derrayados de Monterrey, la red se mueve en el 70, fútbol en tus manos del cel, le dieron todo el espacio, todos sabíamos que iba a sacar el disparo, nadie le estorba, nadie llega adentro, le pega fuerte, colocado, 2 a 1 David Pedrano. Igual que la del primer tiempo doctor, había hecho una exactamente igual en el primer tiempo el de Uruguayo que se fue por un lado, aquí, otra vez, recorta hacia el centro y encuentra la posición, nadie sale, cuando Aguirre quiere hacer la sombra, ya el charrúa había disparado para cruzar la pelota. Es el golazo de Aguirre, aparte decíamos, no utiliza el empeño, utiliza la parte interna, hay que pegarle con fortaleza, 8 metros fuera del área, Aguirre acciona tarde, lo ve y lo ve y lo ve, y cuando aquí lo vemos, en vez de cerrarle la línea de disparo, lo acompaña y cuando tú tienes un futbolista con esta capacidad, sobre todo la pata zurda, pues no hay malito.